¡Suscríbete al canal! Algaraz de Toledo ya ha advertido, el sistema constitucional se está intentando cambiar por parte de los sectores que están dentro del gobierno. La diputada del PP ha seguido insistiendo contra la estrategia frente populista, si se pacta con Bildu, que no condena el asesinato de 850 españoles, es que no estamos en un suelo moral de consensos nacionales. Hay que decirlo con toda claridad y franqueza, sin intentar disimularlo. La movilización cívica es necesaria. La ex directora de Lo País ha jugado la habitual carta progre. La equidistancia entre Vox y la banda de Otegi. A mí me resultan desagradables las gentes de Bildu. No me voy a comer con ellos. Pero tienen derecho a hablar en el Parlamento. Y tampoco me apetece irme a comer con los de Vox, pero son perfectamente legítimos. Lo que podría ser ilegítimo es lo que acuerden y lo que hagan. La respuesta de Álvarez de Toledo ha sido simplemente sensacional. No se puede comparar a Vox con Bildu, un partido heredero de una banda terrorista. No se puede sostener.